El Progresar es un nuevo plan que ha lanzado la Presidenta y es un derecho que tienen todos los jóvenes entre 18 y 24 años que consiste en una ayuda universal de 600 pesos por mes. Tendiente a que puedan finalizar sus estudios, iniciarlos, sostenerse dentro del sistema educativo. Principalmente los requisitos es tener justamente esta edad, entre 18 y 24 años, no estar trabajando o hacerlo informalmente. Y bueno, lo que pretende justamente es esto, de que puedan con esa ayuda cumplir su sueño de tener un título secundario, universitario, terciario. Bien, nosotros desde la Universidad, justamente a través de la Secretaría de Bienestar, lo que hacemos es asesorar y brindar todo tipo de información. Los interesados lo que deben hacer es ingresar a la página de la ANSES, leer bien la información, completar un formulario y luego acercarse por la universidad donde nosotros certificamos que efectivamente son alumnos regulares dentro de la universidad. Y lo que tiene que ver esto es que se articula con el sistema de becas nacionales también que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, tanto las becas PNVU como las becas Bicentenario, donde ambos beneficios se complementan. Así que bueno, es fuerte la difusión, no solo aquí en Villa María, sino también en las sedes, también hemos recibido muchas consultas y estamos dando respuesta a las mismas. Progresar es tu país creyendo en vos, en tus ganas, en tu esfuerzo. Progresar es tu derecho. Progresar, programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Presidencia de la Nación.